En lo que va de este año, el Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda ha realizado más de 150 acciones de mejoramiento de vivienda, de las 200 que se tienen consideradas para este ejercicio fiscal, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de la población. En entrevista, Aldoli Macarrillo, director general del INDUVID, detalló que este año se destinó un presupuesto estatal de 15 millones de pesos, el cual se complementa con los subsidios que otorga la Comisión Nacional de Vivienda, lo que les permitirá cumplir sus metas. Este año se han realizado ya 65 acciones de mejoramiento o ampliación de vivienda en el programa de vivienda que tiene el Instituto, más 100 acciones de mejoramiento en el caso de elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Todavía tenemos algunas acciones de mejoramiento para este año, consideramos hacer alrededor de 30 acciones más, con lo cual estaríamos cerca de 200 acciones de mejoramiento en el año. Señaló que las mejoras van de acuerdo a las necesidades que se plantean en la solicitud presentada ante la institución. Las acciones de mejoramiento de vivienda pueden ser la construcción de una recámara adicional a la vivienda o una recámara con baño, que esta última va enfocada principalmente a las personas que tienen insuficiencia renal. Entonces se les construye una recámara con baño que les proporciona condiciones para llevar su tratamiento. Para poder ejecutar estas acciones es necesario hacer una valoración a fin de verificar si se cumple con las condiciones que marca el programa. Una solicitud al Instituto para poder participar del programa. El personal del Instituto realiza una visita a los solicitantes, valida su solicitud para verificar que cumplan con las reglas de operación y si la validación es procedente, se integran al programa. Cabe señalar que el Instituto atiende a la ciudadanía para que puedan constituir una unidad básica de vivienda, hacer el mejoramiento de la misma, realizar ampliaciones con una recámara más o construir recámaras con baño para las personas con insuficiencia renal que requieren esta adecuación. Para mayor información puede consultar la página de internet Para Sistema de Noticias, Dianas en Polteca